Música Dame una miradita, con esos ojazos bellos, brindame una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve agua, todo brillo son mis ojos, cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera, ven dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame una miradita, con esos ojazos bellos Brindame una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve agua, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh